Todo el mundo con las manitas arriba Los próximos 10 minutos Señores, ¿cómo están? Placer verlos ¿Ya estamos todos listos? Sí Ok, compañeros Por favor ¡Qué divertido! La vainita está de un lado Síganme todos Todo el mundo Ché, Pepe, después de un otro momento Disculpa, no quería molestarte No quería escuchar tu voz Ni nada Ni nada Había prometido No llamarte Pero me está quemando en frío En esta soledad En esta soledad No quiero malentiendas Ni llamadas Ni llamadas Ya sé que se acabó Lo nuestro regreso Pero me está gustando Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarte La llamada es para decirte que mi noche se ha vuelto fría Dice Yo pensé que el día que te fuiste, yo volví preso de la melancolía Que mi alegría se ha hecho contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que mi amor, que no la fortuna Que me abrigo con todas tus cosas, y menos sin que se sienten solas Que mi reloj no caminan solas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrar de estar tan solo Que aún te amo 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 Que aún te amo